Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Minecraft, mi serie de un jugador donde hago lo que me salga de ahí. ¿Por qué oigo un perro? ¿Acaso he domesticado a un perro? Que insensato soy. A ver, estoy grabando esto a las 4.49 de la mañana, para variar. Y tengo una cosa que comentar en este vídeo, una cosa oficial, y luego ya comienzo a decir cosas tontas sobre lo que estoy haciendo. ¿Por qué hay tanto carbón aquí abajo? La cosa oficial es que me he unido a una pequeña red que está montando Quicksilver, que se llama Quick Promote. Y os quiero comentar esto porque os interesa a todos en realidad, a todos los que hacéis vídeos en YouTube, quiero decir. Sí, porque tengo muchos suscriptores que son gente que hace vídeos, pero que tiene como 20 suscriptores o algo así, y son gente muy buena, que hacen vídeos bastante buenos. Lo que pasa es que no consiguen audiencia mayor, y es una pena. Y gente como Quicksilver lo que hizo, es bastante útil para esta gente, porque hizo un canal donde, coño, ¿dónde has aparecido tú? Fuera de aquí. No, no hay un coño en su canal. Donde cualquiera puede subir un vídeo de promoción de su canal, explicando un poco de qué va el canal y tal, y de esa manera publicitarse un poco. O puede optar por ser un director en ese canal, con lo cual se compromete a subir un vídeo semanal como mínimo. Puede subir más, puede subir menos si tiene alguna excusa. Si quieres, quédate ahí, quédate. Aquí tienes para venderme. Una mierda de oferta, voy a... Voy a... Eso, aquí. Venga, es tu tumba. Por ofrecerme mierdas así, vas a morir ahí de hambre. Hablando de hambre... Eh... Esta misma. A ver. Yo que estaba diciendo que... Subiendo un vídeo a la semana, más o menos. Podéis subir muchos más, podéis subir 10 al día, si queréis. Eh... Se os permitirá ser un director de ese canal, con lo cual estaréis en la lista de canales recomendados y más cositas guays. Con lo cual podréis conseguir bastantes suscriptores. Yo mismo lo hice. Fui el primer director de ese canal y conseguí como 20 suscriptores de ella. Bienvenidos a los nuevos. Bueno, ya habéis visto muchos vídeos míos de Diablo, de WoW, de Guild Wars y de esas mierdas. De Battlefield. Esta es mi serie principal, aunque ahora ya no subo tantos vídeos de ella. Porque me distraigo con otras cosas. Aún me sigue gustando Minecraft y aún quiero grabar esto de vez en cuando. Lo que no sé exactamente es qué hacer con este mundo. Porque ya es la cuarta temporada, creo, y nunca he llegado a hacer nada importante en ninguna. Todas acaban muy rápidamente y... No sé. No sé a dónde ir con esta serie. Soy nivel 7 ya. 13 más y tengo nivel máximo. Eh, perro. A ver, ¿qué puedo hacer ahora? Lo suyo sería conseguir un poco de comida. Humida. A ver. Eh, tengo... No tengo, ¿verdad? Eh, fundiciones de estas, como demonios se llamen. Creo que no tengo. Voy a hacer un par. Bueno, puedo hacer solo una, creo. Cogiendo dos de madera. ¿Qué digo madera? De... De esto. Ah, ya me acuerdo lo que he estado haciendo en el capítulo anterior. Quería plantar una pequeña plantación de árboles. Eso tiene sentido. Estoy en un desierto. Podría terraformar esto un poco y... Convertirlo en... Una especie de oasis o algo así. A ver. Esta será mi plantación de árboles. Sí, muy bonito. Y... 25 saplings de estos. Plonk, 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 plonk. Estos tipos me van a poner nervioso. Lo sé, se van a meter en... En mi camino. Lo suyo sería también construir una pequeña... Valla alrededor de todo esto. Qué raro. Porque hay un camino de arenisca por ahí. Se llama arenisca en esta ocasión, ¿verdad? O sea. Ya me acuerdo y todo. Es un camino que va... Hacia la nada. Me encanta la textura de la arenisca, la verdad. Es muy suave. Y esto creo que no era nada, ¿verdad? Es un cubo formado naturalmente. Mola. Mola. Mola mazo. Últimamente he intentado... Buscar... Ah, bueno. Voy a acabar el tema del canal. Que dejaré el canal de Quick Promote en los comentarios. No, que digo. En la descripción del vídeo. Así que los que queráis, os metéis ahí y ya... Ya habláis con él y os explica más detalladamente la situación. Y lo que tenéis que hacer y demás. Pero lo que quería decir antes... Ah, qué dolor de mandíbulo. No sé por qué me duele. Ah. Nah. Lo que quería decir antes es que... ¿Qué demonios es eso? Ah, no. No voy a tirar. Que ahora últimamente he estado buscando por Ebay y por otras partes una Game Boy. Sí, una Game Boy. Quiero comprar una Game Boy. Deseablemente una SP. Porque son pequeñitas y simplemente la metes en el bolsillo y ya está. Porque nunca tuve una Game Boy. Soy de esos niños... Soy de esos niños poco afortunados que nunca tuvieron una Game... No sé por qué hablo tan malo. Será porque es a las 5 de la mañana. Soy de los pocos niños tan poco afortunados que no tenían una Game Boy en su infancia. Y quiero... Quiero volver a experimentar a esa época. Bueno, yo nunca la experimenté. Pero sé que ha sido guay. Quiero comprar una Game Boy. Comprar un par de juegos de Pokémon o de algo y jugar. Aunque después de investigar un montón de tiempo. Ver los precios sobre todo. He decidido que... Bueno, creo que voy a pasar del tema. Porque la Game Boy más barata que vi era de 25 euros. Una bastante destrozada la verdad. Pero bueno, ha funcionado bien aparentemente. Y no sé. Además, todo el rato tardan en contestar. Lo hacen a desgana. No sé. Es como si no lo quisieran vender. Así que... Creo que voy a pasar del tema. Me encantaría tener una así. Pero bueno, de momento tengo mi DS con el Pokémon negro. ¿Qué haces ahí? Un Pokémon negro que no me gusta mucho. La verdad, prefiero un Pokémon original para probarlo. Pero... ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Tendría que conformarme con eso de momento. También me he planteado bajármelo. Comprarme un cartucho de esos piratas para la DS para poder... No para comprar, no para piratar juegos. Que eso ya sabéis que no suelo hacerlo. Sino para ponerle un emulador de Game Boy. Porque la 3DS que tengo yo... Bueno, todas las 3DS. A diferencia de la DS Lite normal. No tienen retrocompatibilidad con Game Boy. Es una gran pena. Para mí al menos. A ver, quería hacer también una mierda de estas. Voy a hacerla. Tú ven para acá. ¡Ah! Dios. Estoy súper espeso, lo siento. Aquí mismo. Me voy a construir un pequeño área de trabajo aquí luego. En el momento voy a dejarlo así. Plong, 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 plong. Sí, esa es mi canción de plonkear. Y... ¿Por qué no? Aquí mismo. Voy a cocer, cocer, cocinar. Todo esto. Y mientras voy a dormir. Ya pasó un día. ¡Qué rápido! Un día entero en Minecraft. Bueno, básicamente quería grabar esto para anunciaros eso de Quick Promote. Porque está tanto en mis intereses como en los vuestros. Que haya más gente ahí. Que mucha gente se una a la red. Y no sé. Espero que a él le vaya bien. Ya digo que está también en mis intereses. Cuantos más suscriptores tenga, más gente verá mis vídeos de ahí. Ahí subiré cosas casuales. Alguna partidita de Battlefield. Quizás algún otro juego. ¡Hala! Ha crecido un árbol. ¡Hostia! No había pensado que los árboles no puedan crecer tan cerca. Seguro que todos ahí estabais gritando la pantalla. Pero bueno. Me lo sopla. Plonk, plonk. Y ya está. Ya se irá muriendo el árbol. Y bueno, voy a replantarlo. Ya que puedo hacerlo. A ver. Sí, creo que voy a construir una pequeña zona de trabajo aquí. Sería bastante conveniente tener una. Voy a llenar los agujeros con tierra. ¿Por qué no? Aunque es un material más preciado que cualquier otro aquí en el desierto. A ver. Voy a quitar esto. Voy a quitar al doctor de medio. Voy a extraer el doctor, por así decirlo. ¿Eh? 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 En realidad... No. En realidad lo que voy a hacer es esto. Y a ver. ¿Más cosas que comentar? Pues en realidad no. Creo que este vídeo... Lo voy a subir el mismo día que un vídeo del WoW que he grabado hace unas horas. Donde os pregunto a dónde queréis que siga el canal. No, es el canal, no. La serie del WoW. Y os ofrezco un par de posibilidades que... Que vosotros podréis elegir en el foro. Así que aquí aprovecho para deciros también que os pasáis por el foro. Lo dejo en la descripción, como siempre. Que ahora ya se está reactivando un poco. Eso me gusta. Había pasado por una época inactiva otra vez. Porque en todo el mundo se ha ido de vacaciones y mierdas similares. Gente con vida social. Y eso. No sé, soy muy elocuente, ¿verdad? Es que no tengo nada que decir. Solo estoy aquí jugando un poco en Minecraft. Construyendo mierdas. Ah. Soy manco, ya lo sé. Tengo algo raro en la barra de herramientas. Joder. A ver, aquí me convendría poner una escalera. Ya la pondré luego. Minecraft. Talking about Minecraft. Joder. Plon, 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 plon. Muy bien. Muy bien. Sí, muy bien, ¿verdad? Cookies. Cookies. Estáis locos todos, ¿eh? A ver qué ofertas tenéis. 12 libros por una esmeralda. Mierda oferta. ¿Tú quién eres? El tipo de... El tipo de lala. Lo siento, voy a bostezar. No, no he bostezado. Qué pro soy. Soy lepro. Una doble puerta tendrá que ser. Voy a convertir todo esto en madera. Y... Puerta, 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 puerta. Puerta, puerta. Ah, no puedo hastaquearlas. Fuera. Y... Fuera. Y dentro, y dentro. Plon y plon. Me estoy muriendo de abre otra vez. A ver. Eh... Sí. No. Mmm... Qué bueno, carne podrida. Y quería hacer escaleras también. Eso sí que está bueno. Plon y plon. ¿Qué demonios hice ahí? Vaya. Se me está olvidando que estoy en la 1.3. Aún no he construido nada en esta versión. A propósito. Estas son mis primeras edificaciones. A ver. No. Quiero poner esto aquí. Plon, 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 plon. Eso va a ser una pequeña área para trabajar un poco por la zona. Me interesaría hacer sobre todo, supongo. Eh... Pociones. Nunca hice poción. La hostia. Nunca hice pociones en el juego. Iba a decir. Joder. Brutalidad acorazada, tíos. Brutalidad acorazada. Y también quiero grabar un vídeo de un juego que se llama Plane Shift. Que me he bajado hace nada. Y no sé ni de qué va, ni qué es. Bueno, sé que es un MMO gratuito completamente. Eso dicen, eso he leído por ahí. Que ni siquiera cobran... Bueno, voy a dejar cofres que tengo un montón. Ni siquiera cobran por objetos ni nada así. No es tu casa, fuera de aquí. Solo cobran... No cobran por nada. O sea que... Coges el juego y juegas. Ya está, no hay nada más. Así de brutal y así de guay y así de todo. Y me lo he bajado. Pesa apenas 600 megas o por ahí. Y... Quiero probarlo. Y voy a hacer un qué demonios es de ese juego. Porque tiene buena pinta. Bueno, no sé qué pinta tiene. No lo he visto. Pero si es tal y como dicen los... Los que he leído de eso de que... Gratuito. Podría ser un... Una nueva cosa que hagamos en mi foro. O sea, en nuestro foro. Y es... Jugar todos ese juego. Ya que ahora también está pasando un poco la fiebre del WoW. Hay mucha gente que no puede pagarlo. Además, ese es un gran problema. Hostia. Podríamos ir a un juego gratuito. Por supuesto que... Ni espero ni nada. Que se acerque siquiera a la calidad del WoW. Pero... Algo es algo. Pero bueno, ya veréis ese vídeo... En un par de días en mi canal, imagino. Ahora últimamente he estado subiendo vídeos... A ratio de... Un vídeo cada dos días. Antes solía subir un vídeo cada día. El problema de subir un vídeo cada día... Era que... Mucha gente se perdía los vídeos. No los veía. Porque se sobresaturaba el canal. Y no sé. Me cansaba un poco de... Hacer tantos vídeos para que luego los vean... Dos personas. Que en tres días tuvieran veinte visitas. ¿Sabéis? Teniendo setecientos... Hostia. Setecientos suscriptores me parece... Bastante injusto. Por lo menos. Pero me he fijado que ahora tampoco tengo muchas visitas. Así que... Probablemente... Contin... No, eso no. Continúo subiendo vídeos... Un vídeo cada día. Próximamente. Porque así puedo sacar más vídeos... Y al fin y al cabo yo lo hago por diversión. No lo hago por ganar nada. Es que no gana nada. Ni... Por ninguna otra razón. Y... Como tengo tantas cosas que enseñaros... Pues... Al final tendré que recorrir... Recorrir otra vez a ese ritmo... Un poco elevado que no a todos les gusta aparentemente. A ver qué cosas... Ah, otra cosa que... Bueno, no sé si debería comentarla... Porque es un poco... Jodidilla. Este árbol es inmenso. Nunca he visto un árbol tan grande, creo. El canal ha cumplido un año. Básicamente, el canal ha cumplido un año. Hace unos días ya... Porque a finales de agosto... O a los veinte de agosto, por ahí... Es cuando subí mi primer vídeo de... De Minecraft. Bueno, de Minecraft me subí mi primer vídeo... Que era el Drunkwil... Pero no estaba comentado. Yo me refiero a vídeos comentados. Y... Os diréis... Os preguntaréis... ¿Por qué no hice nada especial para... Para tal evento? Tal fecha importante. Pues... El caso es que sí que hice. Hice una cosa muy especial, de hecho. Grabé... Un capítulo de Slender... Con Facecam. Por la noche, sin luz. Con auriculares a tope. Así de hardcore. Y os preguntaréis... ¿Por qué no nos lo diríais entonces? ¿Por qué no nos dirías? Estoy disléxico. ¿Por qué no nos lo dirías? ¿O por qué no lo has subido aún, incluso? Pues porque el tonto de yo quise grabarlo bien con todo el escritorio y todo eso. Y como resultado, lo grabé con el CDSoft y como resultado, el CDSoft solo grabó los primeros 5 segundos y el resto se quedó pillado y simplemente se quedó en el escritorio. El audio bien, vídeo nada. Y bueno, el vídeo de la cámara donde solo se ve como estoy editando y todo eso, pues... Sobra un poco sin vídeo de Slenderman, ¿no? Así que me temo que eso no lo vais a ver jamás. No sé, por muy triste que sea. Aunque bueno. A lo mejor un día me animo y lo hago mejor y... Si tienes suficiente éxito, podría hacerlo a toda una serie. Grabar juegos de miedo con Facecam. Bueno, decidme vuestros comentarios si os gustaría ver esos... A ver, voy a poner una... Creo que voy a poner también una encuesta sobre eso en el foro. No ahora, en unos días al menos. Así os registráis ahí y me decís si os interesa o no ver esa serie. Si llega como 30 votos que sí, contando los votos que no, eso sí. Si llega 30 votos que sí, voy a subir algún vídeo de esos. Y si veo que ese vídeo es popular, pues seguiré subiendo más vídeos. De esa serie. Así de fácil. Pero para eso tenéis que registraos el foro, que ya veo que no lo hacéis casi nadie. Fuera de... Es mi casa. Fuera. 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 Hijo de puta, fuera. Mi casa, ¿entiendes? Sí, lo siento, sí, hoy estoy un poco... Supongo que no debo grabar vídeos tan tarde. Pero sentía que ya tenía que grabar este vídeo. Que estáis mucho tiempo sin Minecraft y además... Y además tenía que comentar lo que he comentado. Así que ya se acerca... Hostia. Que se me mata el árbol. Yo flipo. Así que se acerca el final del segundo día. Y eso significa que se acerca también el final de este capítulo. Que ya es bastante largo. Iba a grabar algo más corto, en realidad. Pero bueno, espero que os haya gustado este capítulo. Haced todo lo que os he dicho. Lo he dicho. Pasaros por el canal de Quick Promote y suscribiros. Es mi casa. No, botas. No quiero. Y... Pasaros también por el foro. Registraros. Es un foro muy guay. Yo creo... Yo tengo la fe de que podamos convertirlo en una comunidad muy activa. Ahora es activa. Simplemente a secas. Podemos hacerlo muy activo, ¿verdad? Di que sí. Tú sobras. Y bueno. Lo he dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Todos vienen a verme. ¿Veis? Como siempre, dadle like, favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.